Verga wey si esta Creo que si corrigieron un poquito Lo de verga es que si esta similar A Goku pero si esta un poquito cambiado Esta Osea esta un poquito mas chido Pero pues es basicamente lo mismo Ok la transformacion esta mas padre Somos dos entran 16 Todavía cabe otro squad wey Todavía cabe otro squad y yo de pendejo Diciendo que nada mas cabemos dos entonces que se vengan otros 4 wey No hay pedo wey ahorita conquistamos Fortnite Vamos como pinche ejército wey Pero ahora si eh Seriamos la partida completa llena de suscriptores Y yo sabria si alguno de ustedes Me roba el sable de luz Tomen eso en cuenta Verga wey En chinga todos quieren presionar el boton wey Vete a la verga wey No va a estar feo wey Ok no se quien le toco ser No se quien le toco ser pero Ay mira el de Uraraka wey Y la Uraraka esta Verga La Uraraka se teletransporta Ese no era su poder wey Y ahora Ah ok es en primera persona No seas mamón Ok se esta A, ah, ah, ah Que verga era eso wey No mames Que fue eso wey A, ah, 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 ah Vete contra ellos wey No contra mi No mames Por que contra mi wey Por que contra mi Quien es Quien es ¿Quién es, güey? ¿Quién es? No mames Ahí va el chucaflu, güey, mira Mira el chucaflu, güey, mira No, no vergas mames, güey No vergas mames, güey No vergas mames, no vergas mames No vergas mames, no vergas mames Ok, eso fue perturbador, güey Perturbador Esto, esto es, 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 es de mínimo perturbador De, de mínimo Acá me voy con Mónica, güey Acá tiene un escondite bien mamón, güey A simple vista, pero nadie los ataca, güey Acá me voy a quedar Valdez siempre se hace un nuevo, güey Ya no lo van en Ok Verga, güey Este mapa es de Garrismod No mames No mames Güey, no mames No mames Güey, no mames Espérate, espérate, espérate Ay, qué bueno No mames Verga, güey Verga, 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 verga Verga, 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 verga No Ya, 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 ya caché la trampa aquí, güey Ya caché la trampa aquí Para no morir, güey No, no te caigas, pendejo No te caigas Chistes de que subas No de que te caigas Piche Vegeta Súbete, pendejo Súbete Otra vez Mierda Güey, esto es de mínimo perturbador En serio No mames No mames No mames Ese es el Mbappé, güey Ese es el Mbappé Ya nos quedamos aquí mejor, ¿no? Yo digo Yo digo que aquí nos quedamos mejor Estamos más tranquilos Más fácil No mames Yo ya no voy a salir, güey Ya Ya me cansé de morir, güey Yo quiero vivir, güey Yo quiero vivir No mames Los Goku, güey Mira los Goku, güey No mames Me voy a ver la repetición Dice el Valdez Yo digo que al Black Si le queda mejor Al estilo de Fortnite Porque el anime El manga está muy delgado Pues más o menos Ay, güey, no mames Cuántas experiencias, güey Ha pasado muy poquito O sea, ha pasado demasiado En muy poquito tiempo, ¿no? O sea Pasó lo de Steve Doge Güey, literal A Valdez le podemos aplicar esa Porque no estuvo cuando llegó el Steve Doge Podemos decirle Ayer estuvimos con Steve Doge Güey, nos tocó Steve Doge Nos tocó El pinche calambre de la pierna La epicidad del Piccolo Naranja La epicidad del Piccolo Naranja, güey No mames Cuánta cosa chida El día de hoy Cuánta cosa chida Pero quién es ese güey Para mí sigue Que es parecido Bueno, sonar En la misma forma Güey, ¿por qué Nada más se van contra mí? Es lo que yo no entiendo Y no hay forma De que yo También sea de esos, ¿verdad? Creo que en el baile Del Junior No, pues yo Yo opto porque nos quedamos Aquí encerrados Aquí no nos pasará nada Nada, nada, nada ¿Sí o no? Ah, le aparece el botón Con razón Así le aparece el botón Güey Ay, mira qué bonito Vegué Se buggeó bien feo eso, güey El Vegué está abrazando A la Obroraca Bueno, sí es Mónica Pero es el Obroraca, güey Eso se ve todavía Más perturbador, güey Le está perreando al Vegeta El Black le está perreando Al Vegeta, güey No mames Si quieren pongo otro mapa Para el siguiente roja Dejen arrascarle Y te cae el botón Hagamos que toques el botón Y nadie más Nada, no te preocupes de yo Güey, tenía el micro encendido El grito de se ver a Scalic ¿Qué pedo con el trío de Blacks? Güey, qué pedo Güey, no mames Güey, ese Ese perreo ya es otro nivel, güey Ese perreo ya es otro nivel, güey Ese Ese Esto ya es muy Muy, muy enfermo, güey Esto Güey, no mames Parece pinche partida De GTA con mod No mames Hasta con serenata Black me está bailando ¿Te gusta Tilín? Eso Tilín, mucho Tilín No mames No mames Güey, el cuarteto de Blacks, neta Venga, vamos Vamos Toby, tú y yo Juntitos Juntitos no nos pasa nada Toby Culpable de ser muy pro Está bien, verga Sí Verda Pinche gallina, güey Ah, mira Podemos pintar aquí, güey A ver A la Raven Mira qué guapa la Raven Güey, están vergas los sprites, güey El Gohan Beast, güey Hola, mi coso Hola, mi coso Hola, mi coso Mi coso Hola, mi coso Yo tenía unos sprites por acá Ah, ese no es sprites, pendejo Aerosoles, aerosoles Me está perreando otra vez Mira la güerita No tengo más sprites Vergas Está bien vergas, güey A ver, vamos a ver otro Ese es el de Eren Eren Están Ah, el de Flavjack También tengo el de mi casa Toda una Una guay Ah, el de paquete vaquero Vamos a ver si tengo el de sentarse por acá Mira nada más Es que perrono, güey